Hola amigos, estamos de vuelta aquí, vamos a ver si discutimos el tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Bueno, el tema del día es disfruta de su vida más, disfruta más de su vida ahora que cuando tenía 20 años. Hombre, depende de la edad que se tenga ahora también. ¿Tú no puedes decirlo? Yo tengo 23. Exacto. Lo disfruto de igual forma, de igual forma, sí. Realmente de igual forma porque ¿cuántos años hace? Yo te voy a decir, mira, yo ahora tengo más, he sentado más la cabeza, estoy más tranquilo. Tengo muchas más preocupaciones que cuando tenía 20 años. Yo tuve la suerte, como les estaba diciendo, cuando yo empecé la radio, yo era muy joven y me tocó vivir muchas cosas alegres, muchos éxitos. Y mucha diversión, discotecas, presentaciones artísticas, esto y lo otro. Yo me divertía muchísimo cuando tenía 20 años. Ya no tanto, ya ahora estoy más tranquilo. O sea, pero estás más tranquilo. Pero estás más feliz ahora que antes. ¿Cómo? ¿Te diviertes más ahora que antes o disfrutas más ahora que antes? Yo diría que estoy más tranquilo. No disfruto tanto. Antes no tenía tantas preocupaciones. Bueno, claro. Tenía una vida, no desenfrenada, pero no... ¿Tenías una vida loca? No, uno no se... ¿No? ¿Y tú, Clarita? No, pero uno tenía preocupaciones. No pensaba tanto en el futuro. Ahora uno piensa más en las cosas, cómo van a ser, todo eso. ¿Y tú, Clarita? Yo soy tan feliz como antes, pero en diferentes formas. Porque la vida va cambiando y tú vas aprendiendo junto con la vida a cuáles son tus prioridades en este momento. En el otro momento era otra felicidad diferente y ahora sigo siendo tan feliz como era antes. Y acuérdense que la felicidad es según como usted la mire. La felicidad no para todo el mundo significa lo mismo. Y entonces eso es lo que tenemos que vería de parte de eso. No es que la felicidad sea un termómetro y usted tiene que estar todo el tiempo, jaja, y soy feliz. Soy feliz. No. No, la felicidad es que nosotros podamos equilibrar nuestra vida y algunas cosas buenas y algunas cosas malas pues las vamos equilibrando y entonces ahí es donde nos vamos acomodando. ¿Verdad, Chino, que se está moviendo por allá atrás y que nuestro dinosaurio está allá atrás? ¿Y Emilio? Pues no, yo soy más feliz ahora que antes. ¿Sí, por qué? Por muchas razones. Porque, bueno, la juventud mía, ¿no?, pues con muchas cosas que han pasado, obviamente, aunque me lo pasé muy bien, ¿eh? Porque, francamente, la vida ha sido favorable a mí. Pero, sin embargo, ahora creo que estoy más en una posición de saber disfrutar más de las pequeñas cosas que es lo que yo pienso que da realmente la felicidad. Me refiero, antes, para ser feliz con 20 años, pues tienes que encontrar la persona de tu vida y esta tienes muy alta y esta es muy baja. En fin, siempre se pierden cosas porque, no solamente en ese terreno, sino en otros, ¿no? Precisamente por eso, porque uno es exigente y da. Cuando yo he llegado ya a mis 67 años cumplidos, pues ahora soy capaz de disfrutar más. Y cuando he hecho una mirada atrás a mi vida, no me cambiaría por cuando yo tenía 20. Porque ahora esos pequeños placeres, una puesta del sol, una taza de té, una copita de coñac, una conversación con un amigo, con una amiga, un paseo por la calle o por la playa, me llena mucho más que las grandes aventuras que yo viví cuando yo tenía 20 años. Porque, claro, cuando yo tenía, me pasaba como a ti, ¿no? Nos metimos en este mundo así de la radiante. He quedado compañido con las palabras de Emilio. No quiero decir que había hecho locuras, pero, por supuesto, uno se divertía. Pues después, la verdad, que estamos en confianza que nadie nos va a ver. Nos divertíamos inocentemente sin preocuparnos mucho de las cosas. Ahora ya uno tiene más sensatez. Y uno se divierte también ahora, por supuesto, pero, como dice Emilio, uno aprende a disfrutar las cosas. Eso se dice. Uno aprende con el paso del tiempo que las cosas son diferentes en todas las situaciones y las edades de la vida. Vamos a ver que por ahí tenemos algo preparado, un reportaje adelante. Tú fuiste, saliste a la calle, ¿verdad, Mari? A preguntar a la gente. Vamos a... Vamos adelante, adelante. ¡Vámonos! ¿Cómo te gustaría ser recordado? Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Por eso, preocúpate de vivir cada día como si fuera el último. Ríe. Baila. Disfruta tu juventud. Dile a la persona del lado cuánto la quieres. Sube más cerro. Y preocúpate menos por los ascensos. Sé más espontáneo. Las sorpresas le dan magia a la vida. Pasa menos tiempo frente al computador. Y más frente a la persona que amas. Trata de cuidar a los buenos amigos en vez de tratar de caerles bien a todos. Comete más errores. Porque es de los errores donde sacan las mejores lecciones. Atrévate en el karaoke. Busca la magia de cada momento. Porque al final, saber disfrutar la vida es tu mejor legado. Bueno, es que es muy fácil decirlo, pero también muy difícil hacerlo, ¿no? Porque como tú dices, estamos llenos de preocupaciones. Según pasa el tiempo. Claro, cuando somos pequeños, ah, mis padres, yo tengo la comida asegurada, tengo todo asegurado, estoy bien y tal y cual. Pero ahora ya... Fue lo que me pasó a mí. Mi padre murió, desafortunadamente, cuando yo tenía 20 y pico de años. Entonces yo tuve que tomar las riendas de mi casa, junto con mi mamá, y ahí ya pues empecé a madurar. Entré en otra etapa diferente. Entonces a todos nos pasa también. Empezamos a... Por eso es bueno, la juventud está en... Tienes que disfrutarla. Así es. A mí me toca quedarme callada la boca porque, bueno, la diferencia... Estas son los mejores momentos de tu vida. Claro. La diferencia... Pero bueno, se está hablando de los 20 años, que eso coge desde los 19 hasta los 30. Ah, bueno, puedes preguntarte hasta los 19. Pero vamos a ver. La diferencia no es mucha, solamente tengo 23 años, pero puedo decir que cuando tenía 20 disfrutaba de la vida. Pero ahora creo que la disfruto un poco más porque soy... Tengo mis propias responsabilidades, pero soy independiente. Antes tenía que regirme por las cosas de la casa, por mi mamá, por mi papá. Tengo una manera de ver la vida también diferente. Claro. Me toca también aprender de las experiencias de las personas que me rodean. Y de la vida, por supuesto. Pero vamos a ver. Las emociones, claro, obviamente a los 20 años las emociones son intensísimas, ¿no? De cualquier tipo. ¿Tú estás hablando por qué? Porque las hormonas... Del amor. ¿Te refieres al amor? Al amor. Sí, él quiere saber eso. Bueno, del amor también. Bueno, sí, tienes razón. Lo que me vas a contar a mí. Porque tiene las hormonas. Oye, ¿tú qué te crees? Que yo he nacido así. Mira, sí. Puedo... Es que te conozco. Puede ser que sí, Emilio. Puede ser que sí, porque cuando tenía 20 años yo me enamoraba de todo lo que me pasaba por delante. Exacto. Ahora no, ahora no me enamoro de lo que me pase por delante. simplemente me enamoro de cosas más lo que hay en el interior de la persona me enamora más que ver a alguien que me diga hola aquí estoy sufría más para ser una chica tan joven eres una chica muy madura saliste a la calle a preguntar a la gente si disfruta más de su vida ahora que cuando tenía 20 años y esto fue lo que me dijeron, no se lo pierdan la vida tiene diferentes perfiles a los 20 años uno tiene una idea de la vida y a los 40 tiene otra uno disfruta la vida según se sienta de salud de en todos los aspectos de la vida familiares y con amistades todo cambia a través de los años claro porque antes era más joven ahora veo las cosas de otra manera solo disfruto ahora más si yo disfruto más en vida hoy porque ahora yo siento como estoy en posición en la vida donde yo me puedo mantener yo sola pues si claro que disfruto ahora más porque ahora tengo más edad ya los niños crecieron y ahora yo puedo disfrutar de mi dinero, de mi vida bien, si claro que si 20 años me sentía más liviano, más ligero ahora un poquito mayorcito disfruto pero pensando más en la familia como veréis todos coinciden en que son más felices ahora que hace pero bueno definitivamente yo puedo decir que para disfrutar la vida no hace falta la edad no implica nada no importa bueno no pero es que según se van dando por la vida es como decía Clara al principio disfrutar para uno disfrutar la vida es simplemente ser feliz y de las cosas buenas y malas aprender y decir bueno si me sucedió algo malo si me sucedió algo malo tomar lo positivo de eso malo que te sucedió decía Seneca las personas que son más felices en la vida son las personas mayores y tenía muchísima razón porque según vas cumpliendo años y lo hemos podido corroborar en lo que tú haces en las preguntas que has hecho vamos teniendo más conciencia y vamos conformándonos más con la vida con lo que la vida nos ha dado o con lo que nosotros hemos podido conseguir y ser más felices y efectivamente Seneca la vida es bella y la vida es una bendición y hay que vivirla y vivirla felizmente así que no importa la edad vamos a ser felices hoy mañana ya pasó yo te cambiaría por Jailo y espiritualmente tú te cambiarías pero ya eso no es felicidad tú te cambiarías por Jailo sí no hombre por 20 años tú te cambiarías menos mal que no tengo un novio porque a lo mejor te decía yo la cambiaría por dos de veinte adiós yo me siento muy bien con la edad que tengo y muy conforme también de mi personalidad y por qué me voy a cambiar imagínate no si tú es que la vida te ha venido muy bien sí ¿verdad? decirte sí porque en fin no, no tienes ningún problema de salud y es una chica muy madura para ser tan joven es una muchacha muy madura es que yo nací yo soy una reencarnación y te llevan la mejor parte del programa de Buenos Días Latino estás en todos los sitios te conocen mucho vas te tomas todas las bebidas que hay por ahí los restaurantes sí fíjate cómo disfruto la vida y he suelto a todo el mundo ya ha caído con buen pie que igual como lo disfruto yo lo disfruto en ustedes es seguir apreciando la vida según cada edad que vamos teniendo los cambios y así pues vamos madurando los cambios lo importante de todo esto es ir aceptando los cambios según los años pasan que no es que voy a ser hoy una infeliz porque hoy tengo un año más o porque dentro de 10 años usted tiene 10 años más acepte que los años pasan acepte que es para madurar y que todos los inconvenientes en la vida es precisamente para eso o por lo menos los obstáculos es para que usted los sobrepase como decía Maris Leiby que aprendamos algo señores nosotros no nos tenemos que ir oye tengo que enviarle un saludito a Alain Gamble que nos está viendo por primera vez y está mandando mensajes de texto saludos para Alain bueno ahora sí amigos vámonos pero primero que nada vamos a darle las gracias a Acuarela y Ben nuevamente por los bellísimos arreglos que día a día adornan la casita de Buenos Días Latino a la señora María de Portillo para que ustedes puedan hacer el mejor presente esa persona especial ahí lo tiene efectivamente lo tiene Acuarela y Ben ya lo saben Bueno antes de terminar quiero disculpen déjenme enviarle un saludo muy especial a Marielis Miló que es el que nos está viendo hoy en día así que gracias por ser la nueva televidente en sintonía con Mira TV y nos vemos vámonos amigos exactamente y nuestras redes sociales aquí estamos todas las mañanas rega la bola hasta mañana nos vamos